La falta de comunicación y la migración ha conllevado a que las solicitudes de divorcio aumenten en los diferentes juzgados en lo que va de estos meses del año. Se han divorciado alrededor de unas 1.000 a 2.000 parejas a nivel nacional. La mayoría de estos procesos se están dando de manera unilateral. Según las estadísticas prácticamente se están divorciando alrededor de 1.000 a 2.000 parejas a nivel nacional. A nivel nacional en todo lo que es el territorio nacional, tanto en los juzgados de familia Managua y en sus municipios alrededor y en los departamentos. Entonces, se ha aumentado lo que es la disolución del vínculo a nivel nacional. Creo que una de las circunstancias por las cuales las parejas están ahora queriéndose divorciar en estos días o en este año, hablándolo de este año, se debe a lo que es la separación. La separación física, en el sentido de que mucha gente está saliendo fuera del país, entonces a salir fuera hay falta de comunicación, entonces ya la relación se fragmenta, entonces deciden ellos lamentablemente hacer las solicitudes de divorcio. La mayoría de estos divorcios son unilaterales, entonces lo presenta la parte que ya no se siente cómoda, la que siente que la relación está irremediablemente rota, entonces procede ante los juzgados de familia a hacer la solicitud o demanda de divorcio. Los procesos de divorcio son los siguientes. Desde el punto de vista legal, el Código de Familia establece que todo proceso de familia dura 90 días hábiles, que son el equivalente a tres meses, pero en la práctica este tiempo no se cumple, porque como te decía, la saturación de los juzgados de familia a veces impide que se cumpla el término. Pero en estos procesos de divorcio, cuando no hay hijos en común o cuando no hay que hacer distribución de bienes o no se litiga una pensión de alimento, entonces puede incluso hasta durar un mes, dos meses, porque prácticamente solo es la disolución del vínculo. Pero cuando ya se tiene que litigar separación de bienes o distribución de bienes, pensiones de alimento, entonces el proceso tarda un poco más. Noticias 12, Darlene Tellez.